hola princesas bienvenidas un día más al canal en este nuevo vídeo os muestro una bonita colección de vestidos son muchos de ellos de última tendencia cierto pero su estilo es clásico y atemporal vestidos que podemos tener en nuestro armario durante muchos muchas temporadas y nunca se van a ver desfasados como este blanco estilo lencero por ejemplo un vestido lencero es interesante tener en nuestro armario en un tono neutro os aseguro que os van a sacar de muchos apuros en esos momentos que queremos ir bien vestidas para una cena o un momento especial un vestido de este estilo estilo lencero de seda de raso de satén en el color que te guste yo os recomendaría que fueran en tonos neutros como un beige un marrón un negro lo vais a poder combinar de muchísimas formas tanto llevarlo para momentos que queráis ir muy elegantes hasta en looks y outfit mucho más casuales y por supuesto el vestido negro que seguro que todas tenéis alguno en vuestro armario hay muchos estilos de vestidos negros más largos más cortos acampanados más ajustados estilo camisero elegir el que a vosotros os guste y os vaya bien y no pasa nada si en vez de uno tenéis dos o tres de distintos estilos pues os aseguro que los vais a utilizar muchísimo mirar este look que sencillo y que elegante aquí vemos un vestido lencero como os he dicho anteriormente un vestido muy sencillo pero que le podemos dar un aire muy elegante con los complementos que le añadamos o este otro por ejemplo fijaros en el detalle del cinturón con cadenas fijaros en los vestidos que aparecen en el vídeo por supuesto pero sobre todo tomar nota de los detalles de las combinaciones para daros ideas para poder utilizar de forma diferente los vestidos que ya tenéis en vuestro armario o este vestido de rayas también precioso o este otro camisero en tono marrón o este también muy muy bonito muy sencillo muy básico y que podemos llevar de formas muy muy distintas este otro con estampado animal print también es precioso normalmente las mujeres actualmente tenemos más tendencia a utilizar pantalones pero como ya os he comentado en varios vídeos están muy muy en tendencia las faldas y los vestidos por supuesto que una falda o un vestido es una prenda que viste muchísimo más y es más femenina mirar este con mangas transparentes aquí vemos como os he dicho anteriormente uno lencero en este caso en un look muy casual pero el mismo vestido con otros complementos podía ser muy muy elegante este tipo de vestidos venceros los podéis encontrar bastante económicos por supuesto que si son de seda su precio será bastante más elevado pero si no queréis gastaros tanto podéis adquirir uno que no sea de seda los vais a encontrar en todos los colores y a precios bastante asequibles fijaros cómo combina esta mujer su vestido de color negro con una blusa en tono beige por encima una idea para dar un aire distinto al clásico vestido negro con un vestido negro podemos crear muchísimos looks y muchísimos outfits simplemente combinándolo de forma diferente como os he dicho muchas veces no es necesario tener demasiada ropa en nuestro armario eso sí tener muchísimos complementos los complementos son económicos y va a hacer que teniendo poca ropa parezca que tengamos un vestuario muy muy extenso y aquí vais a tener muchísimas ideas ver qué complementos podéis necesitar para recrear determinado look y salir a buscarlo por ejemplo un cinturón de cadenas que podéis encontrar muy fácilmente pañuelos, pulars, algún bolso que sea original collares fijaros en este look un vestido muy sencillo combinado con una chaqueta jeans de color blanco o este otro fijaros en la cartera que lleva la modelo y el sombrero aquí vemos un vestido lencero también de color negro con un cinturón mirar qué look más elegante tomar nota un bolso y unos zapatos en tono nude y un vestido sencillo de color negro aquí vemos uno de fiesta muy muy elegante precioso para alguna ocasión muy muy especial aquí vemos cómo la modelo ha combinado el vestido negro en un look muy casual otro vestido lencero precioso en tono marfil en cambio aquí la modelo un vestido muy parecido al que habíamos visto en aquel look tan casual aquí está en un look mucho más elegante recordar que si combináis un vestido con unas zapatillas deportivas el look va a ser muy muy casual en cambio si le añadís un zapato por ejemplo de charol con un poquito de tacón le vais a dar al look muchísima elegancia y respecto al largo del vestido cada una hay a quien le gustan los vestidos por encima de la rodilla a la altura de la rodilla por debajo o bien hasta el tobillo como este que estamos viendo por ejemplo precioso aquí volvemos a ver el vestido lencero como os he dicho anteriormente con una chaqueta jeans otro vestido negro también elegantísimo recordar que un vestido negro es elegante aunque le podemos dar un aire casual con los complementos o la chaqueta si le añadimos un blazer por supuesto que le vamos a dar mucha más elegancia al look en cambio si le añadimos un cardigan o una chaqueta de mezclilla el look va a ser mucho más casual y como os he dicho anteriormente el calzado el calzado también va a marcar muchísimo el estilo del look lo va a hacer más casual o más elegante y complementos como joyas, cadenas se están llevando muchísimo las cadenas doradas las hay muy económicas y os aseguro que un simple vestido negro o un suéter básico de color negro con cadenas doradas le van a dar muchísima elegancia y glamour al look aquí vemos uno de encaje precioso y elegantísimo o este otro de gasa, mirad que bonito otro vestido lencero como os he dicho anteriormente invertir en un vestido lencero en uno o en dos de diferente color le vais a dar muchísimo uso y como también os he dicho los hay bastante económicos y el vestido jeans o de mezclilla un clásico que no falla nunca cuando queremos llevar un look casual pero ir al mismo tiempo vestidas y femeninas el vestido estilo blazer también muy muy en tendencia de moda precioso o este otro muy coqueto de topitos o lunares y aquí vemos uno ideal para el verano muy fresquito y muy cómodo los vestidos son muy cómodos otro vestido jeans en un aire muy muy casual y mirad este negro que elegante un simple collar con bueno collar o colgante de rojo en combinación con el bolso esos pequeños detalles que como siempre os digo marcan la diferencia el vestido era muy sencillo y muy básico bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas gracias gracias